Muy buenos días a todos, para este viernes 22 de marzo las condiciones que tenemos son las siguientes. El frente frío número 41 sobre el noreste de México estará ocasionando ambiente frío sobre los estados de dicha zona, además de fuertes vientos sobre las costas de Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, este sistema se combinará con canales de baja presión ocasionando lluvias en algunas zonas de Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como también posible caída de granizo en las zonas montañosas de estos estados. Por otra parte, un sistema de circulación anticiclónica continuará favoreciendo este cielo despejado con altas temperaturas durante el día, principalmente en las regiones de occidente, sur y sureste de México. Para Jalisco se mantienen estas mismas condiciones de cielo despejado ocasionando temperaturas e índice ultravioleta altos en horas de la tarde, ya de manera particular para el área metropolitana de Guadalajara temperaturas máximas entre 31 a 33 grados centígrados y el índice de radiación ultravioleta en niveles entre altos y muy altos entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Hacia el fin de semana se espera un poco que aumente un poco esta sensación de calor, esperando temperaturas máximas entre 32 a 34 grados, así que hay que tomar mucho ojo. Ya hacia lo que es durante el transcurso de la noche, madrugada y amanecer, temperaturas mínimas entre 10 y 12 grados, siendo que para el fin de semana van a descender un poco más, entonces hay que tener cuidado con este contraste de temperaturas, principalmente, bueno, hacia las regiones de los altos. También informarles que la Universidad de Guadalajara entrará en periodo vacacional a partir del día de mañana 23 de marzo, reanudando labores hasta el próximo 8 de abril, por lo cual el grupo de meteorología estará informándoles del pronóstico diariamente, pero solamente a través de nuestra página web como yam.cusei.udg.mx, pero también a través de nuestra aplicación como YAM CUSEI. Entonces hay que tomar las debidas precauciones, que tengan todos muy buenas vacaciones y nos vemos el próximo 8 de abril. Que tengan, que estén todos muy bien.